Se manifiesta por tos, por flema, por falta de aire, por tígido, por operaciones del pecho. Ese es uno de los diagnósticos diferenciales. En el adulto, ya arriba de 40 o 50 años, hay otras condiciones que puede simular. Por ejemplo, mucha de la población padece o padecemos de agruras, de reflujo. Entonces, estamos aspirando constantemente en la noche, por ejemplo, aún ya sin sentirlo. Pero jugos gástricos o cosas así que traíamos en el estómago, están irritando las vías respiratorias. Y esas también se manifiestan por presentar tos, por presentar flema, y algunas veces capillido. O sea, una broncoaspiración crónica por el flujo gastroesofágico, digamos. Otra gente padece de sinusitis crónica, y ellos están goteando flemas para atrás, en la garganta, pasando, pasando. Y esto va cayendo al pecho también. Entonces, van irritando los bronquios y van causando también tos con flema. La otra cosa es que a veces se puede manifestar la insuficiencia cardíaca del adulto. Insuficiencia cardíaca del adulto por enfermedad de las arterias coronarias, o por hipertensión arterial, o por las válvulas del corazón que no funcionan bien y que se estrechan, o que se ponen insuficientes, y se congestionan los pulmones de líquido. Y también se manifiesta por presentar tos, a veces especturación, así como tipo sanguinolento, y falta de aire, ¿verdad? Y sobre todo en ejercicio, igual que en la época. Entonces, como podemos ver, existen varias enfermedades comunes y corrientes de que puede parecer la población, que pueden dar los mismos síntomas y que pueden confundir. Yo quisiera presentar una diapositiva para enfatizar en el diagnóstico diferencial de estas enfermedades, que ya lo mencionó el doctor Anzuelto, de la espirometría. Sí, ¿cómo no? La verdad es que el cañón, su punto va a estigma. Yo creo que eso es muy importante. El estigma va a existir en muchas de esas personas, y muchas veces no quieren salir principalmente por los síntomas. Los que están tosiendo y tosiendo y tosiendo, no les gusta meterse al metro en la Ciudad de México, no les gusta ir a un autobús, porque todo el mundo se les queda bien. Entonces, ¿para qué salen? Posteriormente, cuando tienen dificultades, dificultades para caminar, dificultades para hacer ejercicio, porque les falta aire, no les gusta salir. Y no les gusta, y sus estudios han enseñado cómo van cambiando las interacciones sociales, porque la persona no quiere salir. Y en parte, porque está limitada. Cualquier esfuerzo que haga, le va a causar dificultad, hacer difícil y poder hacer cualquier tipo de ejercicio. Entonces, es una gran cantidad de estigma que está precipitada principalmente por los síntomas que tiene el individuo, y la percepción que él o ella tenga de las otras personas. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que usan oxígeno, que tienen que usar oxígeno todo el tiempo, y a ellas no les importa sentarse en un restaurante, en cualquier lado, pero es muy difícil para ellos haber podido superar eso. La gran mayoría de ellos no pueden superar eso, y ellos prefieren estar en su casa, y mejor si nadie lo mira, o se van sin oxígeno, y andan sin oxígeno, sabiendo que necesitan. Entonces, eso les da más dificultad y les da más problemas. Disculpen que lo haya presentado en la diapositiva hasta anteriormente, ¿verdad? Pero esta irritación crónica, ¿verdad?, de la contaminación o de los nódulos, va causando alteraciones importantes, como mencionaba yo, en los bronquios. Y esas son las causas de los síntomas. Un bronquio normal, por ejemplo, como termina remodelando, ¿verdad?, estrechando la luz por donde pasa el aire, y aparte teniendo flemas, porque las glándulas mucosas que todos tenemos sudan esas flemas. O ya a nivel almeolar pulmonar, donde ocurre el intercambio gaseoso, se va destruyendo y es lo que se llama el emfisema. Esto sería la bronquitis crónica, ¿verdad?, principalmente, de todo ese flema, y esto sería el emfisema, de la falta de aire, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado de la espirometría, ¿verdad?, para poder establecer el diagnóstico. La forma de confirmar el diagnóstico de POC es a través de la espirometría, que es una prueba que mide la capacidad respiratoria. ¿Verdad?, se conecta un adaptador a la boca del paciente a un equipo, ¿verdad?, y se empieza a respirar por ahí, no se respira la persona. Todo el aire que lo saque con esfuerzo, y hacemos una gráfica, ¿verdad?, esta, que es una curva de volumen-tiempo. Pedimos que respire seis segundos y que vente todo el aire que pudo haber inhalado. Y podemos ver esta gráfica, esta curva, que es totalmente normal, comparado contra esta, que ya habla de una obstrucción de los broncos. Entonces, la forma de establecer el diagnóstico finalmente es esto. Y el paciente con insuficiencia cardíaca, pues no va a tener este tipo de curva, va a tener otra diferente. Va a tener de un problema restrictivo y no de un problema obstructivo. Entonces, es la forma que podemos establecer nosotros el diagnóstico, ¿verdad?, es el diagnóstico diferencial entre todo lo que está bugueando. Entonces, si eso le contesto.